Amigos, tenemos con nosotros a la doctora Roxana Figueroa Minkus. Ella es médico familiar afiliado al grupo Médico Healthcare Partners. Doctora Roxana, ¿qué nos puede decir de los pacientes que tienen Medicare o Medicare con MediCal? O los que padecen condiciones crónicas. ¿Ellos también se pueden ver afectados por la nueva reforma de salud CalMediconec, también conocida como el Obamacare? Sí. Como médico afiliado, puedo decir que estos pacientes son los que más necesitan ayuda. Y que CalMediconec ya ha anunciado que serán asignados un plan de salud el año que entra. Es muy importante que el paciente tenga todas sus opciones hoy. Así es, doctora. Es muy importante que un agente especializado en opciones de Medicare le explique todas las opciones que tienen con la cual pueden aumentar sus servicios médicos y hospitalarios. Si tiene dudas sobre CalMediconec y Obamacare, llame ahora al número en pantalla. No espere a ser asignado, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya lo sabe, llame ya.